La puesta en marcha del tren eléctrico de carga entre Moín de Limón y Río Frío de Sarapiquí sería una realidad en la actual administración. Así lo aseguró el presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Ferrocarriles, Incofer, Mario Arce, en una reunión que sostuvo este miércoles con la Agencia para el Desarrollo de la Zona Norte en Ciudad Quesada. Para Omax Oviedo, coordinador del proyecto y enlace entre la Agencia para el Desarrollo e ICODER, el encuentro fue positivo al señalar que el proyecto TELCA está en la lista de prioridades del actual gobierno. El proyecto sigue siendo de interés para el gobierno, eso es básico para nosotros. Y dos, que lo que se conocía como la etapa 2 y 3, que era Río Frío Tapón de Chilamate, Tapón de Chilamate Muelle, se va a consolidar como una sola etapa, ¿verdad? Entonces, eso era muy importante para nosotros. Pero, Mario, en eso sí fue claro. El gobierno y la situación económica del país va a permitir que este gobierno trabaje fuerte por dejar financiado y ejecutado la etapa 1, que es desde Limón hasta Río Frío. Esa primera etapa sí. Pero en esa primera etapa la agencia está tratando de hacer que el gobierno también meta algunas cositas que se tienen que hacer en esta etapa 2, que sería tal vez el tema de expropiaciones, un trazado más definido de la ruta. Entonces, sí, la verdad es que la reunión fue bastante interesante. Para las autoridades del INCOFER, el proyecto se ejecutará apegado al estudio de factibilidad al considerarlo un proyecto viable y rentable. Solo con los números de las exportaciones de la región norte ya es viable. Si a eso vos le vas sumando, que podría convertirse la zona norte en un centro de logística para mercaderías centroamericanas, ¿verdad? Eso eleva todavía aún más la potencialidad de este tren. Y la verdad es que estamos muy satisfechos. El presidente ejecutivo del INCOFER, Mario Arce, presentó también los avances a las municipalidades de San Carlos y Sarapiquí. El proyecto contempla la rehabilitación de 180 kilómetros de vía férrea, la construcción de 80 kilómetros nuevos entre Moín en Limón a Muelle de Florencia de San Carlos. Con esta obra se busca impulsar el desarrollo de las comunidades impactadas por el proyecto y garantizar la calidad de los productos de exportación de la zona norte.